Con el propósito de brindarle a las niñas, niños y jóvenes mejores instalaciones educativas, la presidenta municipal Norma Gustamante Martínez supervisó la construcción de una cubierta metálica en la escuela primaria Soroptimista, ubicada en la Colonia Libertad. En su mensaje, la primera edil destacó que esta instalación es una de las 14 cubiertas metálicas que el gobierno municipal construirá en varios planteles educativos de la ciudad y el valle, las cuales tendrán una inversión total de 24 millones de pesos. Hacimismo comentó que estas cubiertas permitan que las y los estudiantes puedan realizar actividades físicas y deportivas, además de protegerlos de las lluvias y fuertes rayos del sol. Gustamante Martínez finalizó su intervención invitando a las niñas, niños y sonrían esfuerzos con el gobierno de Mexicali para precisamente seguir manteniendo en buenas condiciones sus escuelas y espacios públicos. Por su parte, el director de Obras Públicas, Alberto Ibarrojeda, informó que la construcción de la cubierta metálica tiene una inversión superior a un millón de pesos, a la cual beneficiará a más de 200 alumnos que asisten a la primaria Soroptimista. Así se llama Soroptimista. Agregó que los demás planteles educativos en donde se desarrollarán estas obras están ubicados en las colonias Sillo, Fraccionamiento, Salamitos, Villabonita, Ferrocarril, Villanova, Mexicali, dos exegidos Zacatecas, Miraflores, González, Ortega, Independencia, así como en los ejidos Quintana, Roja, Iquilpan y Tehuantepec. Posteriormente, la alcaldesa Norma Bustamante y el director del Instituto Municipal del Deporte y la Cultura Física de la INDICUR, Valerio III Camargo García, hicieron la entrega de un paquete de valores para los alumnos Soroptimista. Esto fue lo que está hablando es el director de Obras Públicas del Ayuntamiento, el que tenemos en pantalla, es el señor Alberto Ibarra Ojeda, que va muy bien con lo del bacheo y la pavimentación. Lásima que ese tipo de material no dura mucho, lo sabemos todos, ¿no? Pero bueno, haciendo su esfuerzo cada día más. Escuchamos las palabras de la alcaldesa Norma Bustamante Martínez, quien habló acerca de este proyecto de estas, podríamos decir, bardas metálicas, o techos metálicos que están de alguna u otra manera empleando en algunas escuelas para facilitarles en el frío que tengan calor y en el calor que tengan sombra. Las escuelas se atenecen a la Secretaría de Educación y Médica de la Universidad, pero en Mexicali tenemos, en el gobierno de Mexicali, tenemos también un gran interés por cooperar para el bienestar de los alumnos. Y es por eso, como ya lo dice el señor Ibarra, que estamos haciendo 14 de viernes, 11 aquí en Mexicali y 3 en el Valle. Porque los que somos nuestros, yo creo que todos, sabemos lo que esto significa para la realización de nuestras actividades. Ahora yo quiero, aunque no veo a los niños de allá, yo quiero irme de aquí con una gran promesa de todos ustedes. El tema de nuestro gobierno, ahí se ve en la bolsa, son dos palabras, pero fíjense lo que significa, uniendo esfuerzos. Los gobiernos no pueden lograr todo lo que quieren si no superan todos los ciudadanos. Pero hay ciudadanos ya grandes que no nos hacen caso. Y yo quiero que esos niños y niñas que están aquí me prometan que me van a ayudar a cuidar la ciudad. En las últimas lluvias, en todas las lluvias, vemos como el agua se sale de los drenajes, se enmiendan las calles, se destruyen las calles. ¿Saben por qué? Más de la mitad del drenaje de Mexicali está tapado. ¿Saben cómo está tapado? ¿Por qué está tapado? Con basura. Gracias.